Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, al séptimo episodio de la segunda temporada. Estás escuchando el tema Capitati de World Health y en las noticias escucharás de un de estos temas de la MES. Es un chico que está subiendo música a Cratery como es en YouTube y te lo recomiendo. Tenemos al otro lado de la línea, desde Soto del Real, a Paco Molinero. Muy buenas, Paco. Buenos días. Bueno, no sé si buenos días porque yo estoy viviendo en el trópico desde hace un mes. Todos los días, tormenta. Ah, no, pues aquí está muy guapo el día, muy guapo. Y tengo a Javier Teruero en la otra punta, en Santa Coloma de Gramanez. Hola, Javier, buenos días. Muy buenas. De tormenta a tormenta, por aquí estamos igual. O sea que cuando aquí llueve, que es el 99% del año, en el otro lado hace sol y es al revés, ¿no? Cuando ellos llueve, aquí hace sol. Bueno, esto del cambio climático yo no sé cómo terminaré los asturianos. Lo mismo, las cosas cambian y vamos a ir al Secarral al norte y vendréis al sur a ver un poquito de verde. Una buena vez escuché que sí, que íbamos a ser tropicales en 50 años. Espero que no, porque me encanta este tiempo. A ver. Bueno, como decían aquellos, aquí nunca llueve, eso lo diría. Y un servidor, Marcos Costales, desde Sissón, Asturias. Comenzamos, vamos a tener dos temas muy interesantes, pero antes las efemérides. El 2 de junio de 1896, Guillermo Marconi solicita la primera patente de radio. Y el 2 de junio de 1961, IBM lanza el sistema de almacenamiento por disco. Luego, su nomenclatura era la 1301. Y el primer tema, la migración actual que están haciendo los colegios a Android, iPad, Chromebooks, etc. De todo menos software libre. Os vamos a hacer una pequeña introducción. Por ejemplo, un iPad para cada alumno de las escuelas públicas de Los Ángeles. ¿Cuántos alumnos? Pues 640.000 estudiantes se van a beneficiar de este sistema. Esto lo leíamos hace 5 años en un diario español. Esto implica un presupuesto inicial de 30 millones de dólares para comprar 31.000 iPads para esos alumnos. Parece que lo va a sufragar el Estado. Y dicen, desde el Estado, obviamente hay que excusarse. La elección del iPad de Apple responde a que es el sistema que mejor se ajusta a nuestras especificaciones. A la hora de descargar libros de texto a la tableta electrónica y además al mejor precio. Descargar libros de texto al mejor precio. Bueno. ¡Bullshit! Pero Google con sus Chromebooks no se ha dormido en los labreres. Y leemos ya en el 2016 que tiene un 51% de cuota en América con sus Chromebooks. Pues así están las cosas. Es que quiero hacer un pequeño retoque a la introducción que has hecho. Porque decías, esto se paga desde el Estado. Como si el Estado lo pagase el santo advenimiento. No, no, no. Esto lo pagamos cada uno. ¿Vale? En nuestra parte y nuestra cuota alicuota. Y esto es grave. Es decir, que no es que alguien regala Chromebooks o regala iPads. Con mi dinerito, con el dinerito que yo he puesto en mis impuestos para que haya una igualdad en mi país. O en donde quiera que se paguen los impuestos. Alguien decide que vamos a comprar equipos y software de una empresa concreta. Porque, ya has dicho, es la que se adapta a nuestras necesidades. A ver si va a ser que hemos puesto las necesidades para que se adapten al producto. ¿Alguien recuerda ese comentario de que las especificaciones dicen que debe haber un equipo con pantalla retina? Y eso no fue en Estados Unidos. Oye, es una buena especificación. Yo quiero mi potátil para la escuela y para mi casa. Oye, ya que no. Bueno, mi novia estuvo antes de ayer en un curso. Y era un curso de adaptación a las nuevas tecnologías. Me dijo, mañana, Marcos, ¿sabes que voy y me van a dar un curso sobre iPad? Y yo, ¿cómo? Sí, sobre iPad. Y yo, pero tú no tienes iPad. Y dice, ya, pero me lo dejan allí para el curso. No, ah. Pues fue al curso y el profesor puso por las nubes el iPad. ¿Por qué? Porque tiene un cuaderno digital del profesor. Que es muy útil, que mola mucho, que va muy bien. Que es muy intuitivo, ta, ta, ta. Y solo lo hay para iPad. ¿Cuál es el problema? Tienen 40 iPads. 40 iPads por unos 400 euros. Echad vosotros mismos las cuentas. Ese dinero, como decía Paco, es público. Pero parece que el dinero público no duele. Pero, como en alguna conferencia de Stallman, el problema no es que sea gratuito o no. El problema es que estamos inculcando a los alumnos. Es decir, ¿por qué no fomentamos ojo al libre? Que el alumno no tenga que comprar un iPad en su casa. Sino que si tiene un ordenador de hace 15 años, se puede instalar el GIMM y trabajar con GIMM. A ver, mira, hay dos cosas aquí. Digamos que el tema me toca bastante de cerca. Por un lado, tienes que esta línea la empezaron, sobre todo, las escuelas privadas. En el momento que empezó la digitalización, hace mucho tiempo ya, comentario aparte, estoy harto de nuevas tecnologías. No son nuevas. Tienen ya unos cuantos añitos. No eran nuevas ni cuando yo era joven. Pero bueno, ese es otro problema. Javi, te voy a contar un segundo. ¿Sabes lo que dijo el profesor este? Que ¿para qué se querían los PCs? Ahí en el curso dices, es que yo no entiendo para qué se están poniendo PCs en las escuelas. Es que en realidad dices, ¿qué? ¿Qué? He oído esa canción bastantes veces y por ahí acabaré. ¿Cuál es el tema? El tema está en que cuando empezaron las digitalizaciones en el mundo de la enseñanza, la forma de diferenciarse los centros privados de los públicos por el simple hecho de que precisamente los recursos públicos, al ser de todos, son mucho mayores, hicieron que la pública se acercara y se avanzara en el sentido tecnológico a la privada, fue ir a por marca. Y la jugada fue esa. Los corregios privados todos te iban de, no, no, es ni a los portátiles nos sirve, el otro nos sirve. No, es que nosotros usamos iPads, que es mucho mejor. Hombre, ¿dónde va a parar? Es un Mac. Si está Mac, ¿quién necesita nada más? Te trae el café por la mañana, el solo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que, como siempre, en vez de coger y decir, bueno, hacer lo que os venga en gana, pero la línea es buena, siempre hay el que no acaba de controlar y sobre todo siempre hay mucha gente que tampoco le interesa ni hacer formación, y eso lo hemos discutido muchas veces, ni se preocupa de nada más. Lo que quiere es llegar, tocar un botón y que la máquina haga lo que él piensa que tiene que hacer. Y claro, en ese sentido, evidentemente, Apple no tiene rival. Otra cosa es, ¿qué precio estás pagando? Entraríamos en el tema también. Yo soy libre de escoger esto, si tú eres libre de escoger las cadenas que te vengan en gana, pero eso tiene unos peajes y unas consecuencias, y de verdad necesitas estar pagando eso. Pero bueno, Paco, me parece que te querías decir algo. Pero el problema de eso es que con el dinero público que comentaba Paco, se pagan esos iPads. ¿Cuál es el problema? Se acostumbra a los alumnos a trabajar con iPads, se acostumbra a trabajar con Chromebooks, o con Windows, bueno, nos estamos olvidando de Windows, pero también. Y es eso, la primera dosis te hará gratis, es decir, hay subvenciones especiales para estudiantes. Marcos, disculpa, es que lo que ha hecho Mac en realidad ha sido exactamente lo que estaba haciendo Microsoft muchos años, que es decir, tenemos el nicho del lujo, del, llámale del pijoterismo, de la especificación muy específica, el del diseño y el mundo de la marca y de señalarnos. Entonces, jugamos con eso, ¿y cómo? Pues ahora vamos a meternos en el mundo donde nos aseguramos continuidad. ¿Cómo es? Acostumbrar a la gente a, hombre, yo con menos que esto no puedo trabajar, con menos que estas especificaciones y este sistema no puedo trabajar. Aparte de lo de siempre vender más diseño que funcionamiento y luego la eterna discusión, y ya lo sé que es muy técnico, pero me da igual, no me vale, es que el sistema funciona muy bien, no me vale cuando tienes una empresa que fabrica la máquina y el sistema. Me vale cuando tienes un sistema genérico contra máquinas genéricas cada una de su padre y de su madre. ¿Vale? Hostia, lo has ajustado maravillosamente bien, perfecto. Pero cuando tú fabricas la máquina, la placa, la pantalla y el sistema y te lo montas tú todo, no me vale, es que funciona muy bien, es que eso es por defecto, ha de funcionar muy bien. Si no, es que el producto está mal hecho, no es un valor, es una base. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Voy a retomar la pregunta. Primero veo que aquí Javi tiene muchas ganas, me tiene ganas al tema. No, espera que voy a por la sierra. Claro, el problema Paco de este tema es que la primera dosis es gratis, es decir, existen subvenciones para los escolares, para los profesores. No sé si te lo dejan en lugar de en cuatrocientos y pico euros, puedes conseguirlos por unos trescientos. Que realmente, yo ya lo estoy viendo, que estas subvenciones van a ser como para los políticos, que tenían su iPad allí en el Senado y demás, y luego decían, no, es que la perdí, me podéis dar otra. Es decir, el problema, la primera dosis es gratis. ¿Qué pasa cuando esa persona se acostumbra a trabajar así y luego llegue a la empresa? Es decir, que te hagan que usar cierto programa X que vale tantos miles de euros y tienes que usarlo en tu empresa, porque te has creado un estudio, por ejemplo. Bueno, pues aquí hay que recordar lo que nos decían, seguramente os lo habéis oído, de lo que os decían vuestras abuelas o vuestros padres, ¿no? Hay que tener cuidado porque a la puerta de los colegios y de los institutos hay unos señores que regalan una especie de caramelos, que eso son las drogas. ¡Qué cabrones se han metido dentro! A mí nunca me regalaron drogas a la salida del instituto, pero por lo que veo, se han colado, ¿no? Se han colado y ahora lo meten dentro. Y efectivamente es así. Si yo consigo que tú te hagas un adicto de ciertas marcas y de cierta tecnología, realmente lo que te va a ocurrir es que en tu vida adulto o te desenganchas o sigues un proceso de desintoxicación tecnológica o al final vas a estar atado a ese tipo de droga toda la vida. Ese tipo de droga puede ser el diseño y ese tipo de droga puede ser el software. Yo quiero decir una cosa que es importante. Tecnológicamente son buenos productos y en ese sentido, digamos, es buena heroína. O sea, no está adulterada. El que daba los caramelos a la puerta en el instituto en el que hubiera no te daba basura el primer día. Te da un equipo que es bueno, que funciona bien y que cumple con unas expectativas. Pero no te habla de lo que es fundamental cuando estamos hablando de educación que es de la libertad y de la libertad de elección. De eso no te habla. Te mete el caramelo, te deja probarlo y el caramelo está bueno. El caramelo funciona bien. Y ahora, si quieres salir de ahí, irte a la vida sana, vas a tener que sufrir de alguna manera. No sé si está pensado o simplemente es que es así, pero yo creo que este es el procedimiento por el cual una persona llega luego a trabajar a una empresa. En la mía, por ejemplo, que es una empresa que nos dedicamos al software y te encuentras que lamentablemente en su vida desarrolladores, técnicos de sistemas, en su vida han utilizado un sistema Linux. Y dices, ¿cómo es posible? Porque vienen drogados. Sí, interesante. Hay una página web de GNU.org de la Free Software Foundation. Si se busca por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre. Es un artículo bastante interesante de leer. Y Javi, estábamos hablando de porcentajes americanos que parece que ahí ya han ganado la batalla los comerciales de Apple, de Microsoft, de Google. Tengo una pregunta. ¿Cómo está la situación actualmente en España realmente? Porque, bueno, yo no soy profesor, no sé cómo está el tema en cada colegio, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahora mismo instalado? ¿Cómo están de receptivo los profesores? ¿Les mola la tecnología cool? ¿O prefieren el software libre? ¿O no saben ni de lo que estamos hablando? ¿O cómo está la situación actualmente? Desde tu punto de vista. Bueno, cogemos a la silla que esto, que vienen curvas. Paco, ¿te puedo hacer un comentario de lo que has dicho? Vamos a imponer el impuesto sobre el azúcar, el impuesto de las bebidas azucaradas, pero con los iPads, a ver así que tal les sienta. Creo que estaría bien. Ten cuidado, ten cuidado, que con los temas de impuestos las empresas se hacen enseguida ello. Hombre, ya, ya, ya lo sé, ya. Ni te cuento. Enseguida te lo repercute, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Varias cosas. Bueno, lo que ha dicho Paco, yo he comentado antes. Libertad de elegir. El problema del concepto de libertad de elegir es lo de siempre. Sí, tú puedes elegir ponerte unas cadenas, pero encima nadie te obliga. Pero una vez puestas, cuando te las quitas. Es otro problema. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos en una situación esquizofrénica. Esquizofrénica por varios frentes. Por un lado, tenemos una invasión completa de tenemos que trabajar en nube, tenemos que trabajar en nube, tenemos que trabajar en nube. ¿Para qué quieres servidores? ¿Para qué quieres las cosas? Y hablo de colegios, hablo de empresas, hablo en general. Hablo de decir que te vayas a pedir un disco duro relativamente potente, relativamente grande, de un tera, de dos teras, para tener más de las cosas a mano y te miren con cara rara. Y no prefieres este, que es un SSD de 128 que, vale, pero yo quiero tener una copia física de las cosas y con esto necesito no sé cuántos hijos. Pero si no lo necesitas, si en la red ya tienes. ¿Qué pasa? Precisamente como nos hemos metido, el hostiazo que nos hemos metido con la crisis, esta crisis que se ha acabado hace no sé cuánto, pero no se acaba, pero sí, pero no, los presupuestos son reducidos. ¿Vale? Eso, junto con que toda la campaña de digitalización empezó más por principios que por dinero, aunque enseguida se metió el dinero por en medio, nos da una situación compleja, muy compleja. Por un lado, tienes el grupo de profesores, sobre todo profesores de, o bien muy nuevos, muy nuevos, que ya están con el chip del diseño, el diseño, el diseño, o bien muy vieja guardia, muy estabilizados, que yo, mi Mac, yo no quiero complicaciones, déjame en paz. Tienes un grupo grande, estándar, con Windows, 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 que es lo único que se hace funcionar, que es lo único que se hace, y además, quiero controlarlo yo. Siempre con la historia de, nunca no entiendes que no es lo mismo tu máquina que llevar todo un centro a la vez. No, no lo entienden. O sea, si soy capaz de en mi casa, yo lo llevo todo. Si en tu casa sois tres, no seiscientos, pero eso es otro nivel. Y después, tenemos el tema de, y creo que ahí todavía no hemos entrado, los Chromebooks. como todos creen, como el Chromebook, se está vendiendo ahora, está entrando igual que en Estados Unidos, como la segunda línea de, no tienes el dinero para los iPads, ni para esta gente, tienes mi variante, tienes mi versión. ¿Dónde está el problema? Pues, a ver, más de una vez hemos hablado de Android, ¿no? Pues los Chromebooks son un Android. Tenemos todos los problemas de cualquier Android, más el tema del almacenamiento, que depende de servidores, toda tu información está donde ellos digan, más el problema de decir, bueno, igual en Estados Unidos o en Japón, te puedes permitir hacer una gestión total, completa y absolutamente vivir en la red, meterte en Second Life y vivir allí. No te digo que no, pero aquí hay muchos sitios donde la red no da para eso, y menos aún cuando hablas de centros y de colegios, las redes no dan para tener toda esa carga de transferencia de forma permanente, ni dan, ni son lo bastante seguras para ello. Las medidas de seguridad necesarias para que todo eso, porque no hemos hablado de la ley de protección de datos, que también está por ahí, se pudiera ser viable, que no digo bueno, sino viable, no se dan las condiciones. Pero, como las películas dicen que esto funciona, pues yo quiero. Y quería preguntaros, ¿ya estamos en la época post-PC? ¿O llegará algún día? Paco, por ejemplo, nos están vendiendo que no, que esto, tablets, tablets, o Chromebooks, a trabajar en la nube. realmente ya estamos en esa época. ¿Llegará algún día esa época? Bueno, no tengo datos estadísticos, tengo algunos datos, pero, a ver, yo creo que hay que diferenciar. Desde el punto de vista del consumo, mi opinión es que sí, estamos en la época post-PC. Consumo, gran consumo, ¿no? Usuarios, usuarios totales que utilizan la computación, la informática, como lo queramos llamar, para su vida de hoy. Yo creo que hoy en día un porcentaje muy, 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 muy alto del uso que se hace de la red tiene que ver con teléfonos móviles, tiene que ver con tabletas y con dispositivos de este tipo. En ese sentido, sí. Profesionalmente, no. Estamos absolutamente lejos, muy, muy lejos de ese sistema. Es verdad que hay en algunos campos y en algunos territorios una entrada bastante importante de dispositivos móviles, sean estos los que sean, pero hoy en día el parque de computadoras que se utilizan de forma profesional es muy, muy alto. Yo tengo la estadística muy, muy local del acceso del tipo de equipos que acceden a la página web de la empresa en la que trabajo. El 80% siguen siendo PCs, a pesar de, a pesar de la movilidad, a pesar de los teléfonos móviles, siguen siendo PC. En el mundo profesional, en ese entorno, yo creo que todavía los computadores están en el número uno. Aquí, y por la experiencia propia, porque me lo he encontrado, habría que avisar y, sobre todo, la gente que mueve y que compra los equipos que tuviera el ojo, porque ya está pasando más de una de dos veces que nos venden ordenadores, PCs, portátiles, que después no son PCs, que son tablets camufladas. Es decir, el tema de los convertibles, que ahora te los venden como la octava maravilla, en realidad, hace tiempo que lo están metiendo, son máquinas muy escogidas. Generalmente, son máquinas que, precisamente, que se mueven en protocolos tasados, como es los protocolos de maquinaria para enseñanza, que si tú vas y intentas hacer reparaciones, te das cuenta de que es una placa de tablet. Es una placa de lo que ahora le llaman un convertible. No puedes cambiar memorias, no puedes hacer nada. Y te adicto lo han vendido como un portátil, no como una tablet. Y eso ya me he encontrado algunos casos bastante complicados. Después, el tema de los PCs, es que yo no creo que el PC sea sustituible. Las tablets son otra cosa, sirven para otra cosa. Precisamente cuando empezó la digitalización, se estaba en... Una de las líneas que salió fue la línea de utilizar los lectores del libro electrónico. Sí, sí, Javi, pero una cosa. Por ejemplo, que están dando tablets, por lo visto, solo para una tarea, que es hacer el cuaderno digital del profesor. No, no, no exactamente, pero bueno. Bueno, en el caso aquí, de estas escuelas de por aquí, de Asturias, parece que sí, solo. Pero mi pregunta, ¿realmente podemos trabajar con una tablet? Por ejemplo, tú como profesor, ¿podrías trabajar con una tablet? ¿Solo con eso? Ya necesitas luego también un ordenador y necesitas más cosas. No, no, yo no sé, no puedo trabajar con una tablet. A ver, para poder trabajar con una tablet necesitas una... Es inviable. Yo creo que es inviable. A la que hagas cualquier cosa más que no sea consumir. Evidentemente, si lo que hace el profesor es meter cuatro notas en un cuaderno digital y una cosa así, pues es evidente que, claro, no va a haber ningún problema. La tablet y ya está y lo apago y lo quito y me da igual ocho que ochenta. Pero si quieres hacer cualquier cosa, un simple emulador ya estoy pensando en cosas relativamente sencillas, un emulador que tengas que montar, tener que editar cualquier tipo de vídeo de sonido, ¿qué vas a utilizar? Un Viva Video. Eso no es editar vídeo, eso es enganchar como cuando coges cuatro fotografías y les metes una música de fondo. Eso no es hacer una edición de verdad. O una foto, simplemente. Pero estamos... Dime, perdón. O una foto. Yo en la tablet que tengo de Android editar una fotografía como edito en el PC con GIMM es, vamos, ni me lo imagino. No, ni lo intento ya. Bueno, claro. Sí, hay gente que te dice, no, pues yo edito fotos en el teléfono. Yo edito el sonido del teléfono. A ver, yo en el teléfono tengo un mini editor de sonido que me sirve para cortar trozos. Pero es que es decir, a ver, ¿cómo manejo yo esto? Para editar sonido tienes que afinar a mucho detalle. Editar vídeo ya ni te cuento. ¿Te vas a poner un teléfono a renderizar un vídeo? Pues no lo sé. Igual no te digo que uno de estos octa cores con no sé cuánta RAM con que necesitan 5.000 miliamperios de batería pueda, pero yo no lo veo. Yo no lo veo para trabajar. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo habéis dicho vosotros. El punto es que lo que se está haciendo es lo que se está fomentando es el consumo, no la generación de recursos. Y lo de los cuadernos digitales en realidad es una... Es que es una tontería. Porque en el fondo ¿qué es? Llevar la gestión del curso a través de un servidor. Dime, Paco, perdona. Sí, de verdad que yo creo que has dado un punto muy, muy, muy importante. Muy importante. Ante las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas estoy de acuerdo la posición del ser humano que es de consumo o de creación. Yo creo que en general si somos grandes consumidores entonces ahí estamos en este mundo de los iPads de las tablets de este tinglado. Pero si somos generadores generadores de contenido generadores de cultura generadores de conocimiento ahí me parece que todavía el territorio está sembrado para el equipo el equipo con todo que te permite todos los dispositivos todas las posibilidades todos los teclados un buen ratón una buena impresora un buen en fin complemento ¿no? Consumir o crear. Yo creo que por ahí va la diferencia. Bueno, hay otro tema y ahí voy a repartir un palo al mundo del profesorado porque ya nos conocemos todos hay muchísimo miedo de que los y en el fondo es parecido a lo que pasa con el mundo de los padres los niños saben más que yo los niños van a controlar por tanto quiero dispositivos capados ¿por qué quiero dispositivos capados? Porque así el niño no me va a hacer ¿vale? ¿qué va a pasar? va a llegar otro va a querer intentar que los chavales hagan algo va a controlar y no vas a tener posibilidades por ejemplo los entornos de ahí entraríamos el cuaderno del profesor Moodle a mí no me gusta cómo funciona Moodle por ejemplo por un tema de rigidez y de una serie de historias pero es una opinión personal mía ¿vale? pero Moodle te puede permitir tener un cuaderno del profesor completo sin problemas montarte tu propio servidor incluso si quieres alquilar una VPS y montártelo en remoto para no depender de tener un ordenador en local pero ¿cuál es el punto? y me lo voy a hacer yo que me lo haga otro que me lo den hecho ya mira qué bonito si tiene colorines es que ese es el problema y es un problema muy grave yo creo que Javi tú para eso de renderizar el vídeo sin más lo que te vendría perfecto es un Mac Pro lo tienes desde 3.455 euros coma 59 en el próximo aniversario de Javi le compramos un Mac es re hondo no sé cómo es de grande y lo primero que hago es ponerle unas litas venga va además es muy guapo parece como cerámica no sé muy extraño sí sí esto es muy cool Javi lo necesitas tío yo también te quiero como estamos la siguiente va para Paco tanto tablet tanto móvil van a saber las nuevas generaciones usar un dispositivo no táctil no sé yo los veo llegando a las oficinas en futuro en un futuro trabajo no van a saber manejar ni ratones va a pasar como cuando comenzamos a manejar un ratón que acabas en la esquina derecha de la mesa a punto de caer y no sabes volver hacia atrás pues no lo sé ¿saben las generaciones actuales manejar una máquina de escribir? pues posiblemente no o difícilmente yo empecé trabajando con una máquina de escribir y luego un Olivetti da un Tichet en fin no me parece ni bien ni mal quiero decir pues lógicamente las tecnologías van cambiando y las generaciones se adaptan a como esa tecnología va cambiando en cuanto a si la tecnología táctil será el futuro bueno es verdad que es verdad que la movilidad está asociada a lo táctil porque no hay dispositivos de entrada de teclado y ratón y en ese sentido pues muy posiblemente las futuras generaciones estarán más acostumbradas a utilizar los dedos para poder trabajar pero no olvidemos que esto sigue en marcha es decir que habrá nuevas tecnologías y habrá seguramente nuevas formas de empezar a comunicarse con las máquinas yo siempre pienso en aquella broma de Star Trek que decía que iban hablando por la nave y le iban diciendo código de autorización para el comandante Picard y decía Picard R323 es decir que tenía que dar la contraseña en voz alta bueno seguramente con algunos otros tipos de tecnologías pero el reconocimiento de voz y algunos otros tipos de tecnología nos van a ir dando el futuro las nuevas generaciones tendrán cada vez más dificultades para utilizar cosas que a nosotros en los 90 y en los principios de este siglo nos parecían revolucionarias seguro que sí eso es la vida ya yo ya me veo viejo ahí Javi vamos a hablar de migrar a un colegio a software libre primer punto ¿cómo migrarías a un colegio? ¿qué harías? ¿qué sería necesario qué recursos necesitarías? ¿sería difícil? a ver difícil lo es difícil lo es lo primero que necesitas es un verano para que te dejen tranquilo y que y sobre todo hacerlo de un solo golpe porque la la vía que hay de hacer un cambio de no ahora substituimos este programa por el otro ahora substituimos este programa por el otro nosotros lo hicimos lo intentamos en su momento y no consigues nada lo único que vas consiguiendo es un camino muy muy lento la gente en cuanto cualquier cosa da el menor problema la gente se echa para atrás es un poco aplicar el criterio digamos aprovechar la posición en la que puedes estar allí dentro en el momento que tú que te dan la capacidad para hacer ese cambio y decir bueno pues verdad que cuando vosotros quisisteis imponer una cosa yo di mis motivos y vosotros dijisteis vale me alegro pero la empresa es esta y se ha decidido esto pues por ahí va el tema ahora funcionamos así siempre sin arrogancia siempre sin voces siempre sin malas caras siempre ayudando todo lo posible ofreciendo toda la información necesaria intentando que la gente entienda por qué pasan las cosas durante el primer año vas a ir como loco a nivel puramente ya así genérico vale hay gente con la que va a ser imposible imposible no los vas a sacar de ahí y es lo que hay ya está pero eso es un problema de tecnología cuando tú tienes una tecnología que está muy difundida todo el mundo sabe todo el mundo es un genio cuando tienes una tecnología que es de experto pues si eres el experto eres tú quien dices funciona así a nivel puramente técnico yo te puedo decir la opción que tomamos nosotros que veníamos de una serie de sitios y fue por un lado saber que tienes una potencial ayuda externa por muy bueno que seas por muchísimo que sepas es imposible que puedas llegar a sostener un centro solo si has de hacer la conversión si ya lo tienes estabilizado igual si puedes llevar a hacerlo y aún así alguna vez tendrás problemas pero la conversión inicial solo sin soporte es un suicidio es un suicidio necesitas alguien que sepa lo que está tocando si es posible que a nivel de junta a nivel de administración hay algún soporte razonable muchísimo mejor ahora eso sí siempre siempre enfocar el trabajo desde el punto de vista de cuando venga el problema voy a estar solo que luego no pasa que luego siempre tienes alguna ayuda algún soporte algún siempre puedes llamar a alguien siempre te puede pero el enfoque ha de ser cuando venga voy a estar solo todo a estar enfocado y montado para poder solventarlo yo y votando toda la ayuda que venga fantástico a nivel de los compañeros bueno pues eso explicar explicar evangelizar no evangelizar esa es la palabra que utiliza Microsoft ¿no? evangelizar no creo que la estrategia de Microsoft era abrazar asimilar extinguir pero no evangelizar pero bueno no eso eran los borg yo creo lo mismo más o menos lo mismo entonces el tema de perdón el tema del servicio nosotros optamos por tener montar un servicio centralizado que suele ser una cosa que a la gente le molesta mucho porque la gente funciona de en mi casa mi ordenador nosotros trabajamos a base de un servidor central y creo que funciona bien un servidor central con unos usuarios el primer año es terrible el esfuerzo porque has de crear todos los usuarios de todos los profesores de todos los alumnos pero a partir de ahí los centros no funcionan a un año vista sino que funcionan mínimo a cuatro años estoy pensando ahora mismo en la ESO la ESO son cuatro años por lo menos eso ya si no se alarga a ciclos a bachilleratos a cosas parecidas con lo cual no pasa nada una vez tienes la primera tanda hecha el resto es mover mover usuarios de un nivel a otro trabajar con grupos generar grupos generar listas de correo incluso de entrada cuando ves que los compañeros son incapaces de generar listas de correo de los compañeros generarlas tú como administrador del sistema para facilitarles la vida ir asumiendo todos estos pequeños trabajos que ellos no van a hacer porque tampoco lo harían con su maquinaria ¿qué haces a nivel técnico? pues lo que se llaman ¿puedo ponerme técnico Marcos? sí, sí por favor porque puede ser muy útil para un profesor a nivel técnico perfil es lo mejor para mí y es mi opinión personal por mi experiencia perfiles móviles LDAB un servidor razonablemente no de grande no ha de ser tampoco una bestia que con mucho espacio que acumule todos los usuarios y los ordenadores el usuario se monta tienes un usuario local para administración el cual mantienes retienes tú la contraseña ya no el root no, sino un usuario estándar administrador que es el local y ningún usuario local más todos los demás usuarios en remoto para contra ese servidor todo el mundo al principio le choca muchísimo y después de los años que llevo los compañeros cuando entran les choca mucho pero claro cuando se dan cuenta que llegas a la sala de profesores a una época como ahora que estamos de evaluaciones que están todos los ordenadores llenos y pues no hay espacio pues es igual pues me voy a la sala de guardia o me voy al departamento tal o me voy a la biblioteca al primer ordenador libre que haya entro con mi usuario y aquí no ha pasado nada y sigo trabajando y lo tengo todo lo que tenía medias sigue estando donde estaba y está como yo lo dejé eso cuesta al principio que lo entiendan pero enseguida se hacen enseguida ello dime Paco si has hablado de perfiles móviles en edad en un servidor Ubuntu es complicado montar la configuración el setup de los perfiles móviles no no lo es se trata de hay que variar el montaje de la carpeta home para montarlo lo montamos por NFS al principio y hasta una vez haces la instalación lo cambias y ya está eso es una cosa que al principio cuando teníamos el sistema basado en SUSE de hecho el sistema estaba montado así y cuando se pasó a Ubuntu que fue un buen paso por tema de reconocimiento de hardware la distribución ya está pensada más para máquina individual y entonces hay que forzarle el cambio para que le encuentre el servidor pero no es una línea de texto no necesita más muchas gracias pues eso a partir de ahí ¿por qué digo que funciona? pues porque una persona que te llega por ejemplo este curso 2017 te viene de fuera te viene acostumbrado a su máquina a su portátil a que por favor que nadie me toque este ordenador que tengo yo aquí un trabajo hecho y solo lo tengo aquí el primer día te mira con cara rara y al tercer día ya ves que llega a la sala saca la cabeza ve que está todo lleno y se va a la sala de al lado o te tiene las cosas de la clase directamente ya en su usuario no en el usuario del aula y en cada clase va con su usuario y lo tiene todo allí controlado y no hay problema aparte que añades ahora ya dejo un poquito la técnica añades responsabilidad como administrador tienes una responsabilidad increíble todo lo que hay allí dentro tú eres responsable si nadie te va a poner material pirata mentira tú eres el primero que a veces tienes material pirateado aunque aunque no lo intentes siempre alguna cosa tendrás que te podrían buscar las cosquillas eso más que lo hace por sistema con lo cual de esta forma lo que estás haciendo es lo que hay aquí dentro es tuyo o sea si yo me tengo que meter a buscar lo que hay aquí dentro es tuyo ¿qué estás haciendo? es tu espacio haces lo que quieres con él con lo cual induces ese punto de respeto de enseñar enseñar asumiendo responsabilidad no enseñar creando clones no sé si me estoy extendiendo demasiado no si quieres seguir puedes seguir yo lo veo muy interesante para eso para gente que lo necesite hacer hay otra segunda línea pero esa es algo más compleja técnicamente y a nivel de funcionamiento puede dar sus problemas que son lo que le llaman los thin clients por decir mal y pronto cajeros automáticos ¿vale? un cajero automático en realidad que allí no tiene nada y lo que hace es conectarte contra un servidor en el fondo ser un thin client es eso eso tiene problemas sobre todo porque en realidad primero necesitas un servidor más grande con más memoria va maravillosamente bien porque sí que te preocupas de mantener una máquina y te olvidas de todo lo demás es chatarra Javier perdona ¿qué tipo de servidor? exactamente no sé si has dicho más memoria pero igual en algún colegio tiene un servidor parecido un ordenador parecido y que podrían usarlo pero más específicamente ¿cuánto grano debería de tener? ¿qué CPU? a ver el CPU si tienes una Xeon buena mejor si es un servidor y no un PC hipervitaminado mucho mejor eso de entrada después la memoria las manuales hace tiempo ya te indicaban 512 megas por cliente es decir si tú calculas que vas a tener 20 máquinas conectadas contra eso multiplica por 4 multiplica por 4 porque los sistemas han subido mucho de peso porque hay que pensar que estas máquinas lo que hacen es el servidor vuelca todo el sistema en la RAM del equipo con lo cual si tú saturas la RAM se va a swap cuando se va a swap va lento y en este caso la swap además va por red contra la swap del servidor dale espacio que los clientes tengan menos memoria y el servidor dale eso pues mira por unos 20 clientes dale si puedes meterle 16 gigas de RAM mejor para que vaya un poquito alegre porque si no sobre todo cuando se conectan todos los clientes la primera conexión la primera descarga el servidor sufre bastante después ya se va tirando ¿cuál es el problema aquí? accesos a lectoras de DVD vale y me diréis nadie utiliza los CDs se sigue utilizando en la enseñanza se sigue utilizando problemas por ejemplo con los navegadores y todos los navegadores si todo el mundo abre el mismo navegador a la vez porque los temporales se generan en el servidor hay que dimensionar muy bien las particiones para que haya muchísimo espacio en temporales y luego si lo combinas con el LTSP con el LDAP es decir que tú desde el terminal ligero abras tu usuario que se lo tengo montado ha de ser en un orden determinado primero has de montar el LTSP y después el LDAP porque si no igual de otra forma fui yo que no llegué pero una vez montando un servidor de estos al revés me dio bastantes problemas y fui incapaz de ponerlo en servicio el orden era importante en este caso pero al final una cosa Javier un equipo real en tu instituto el servidor qué características tiene y a cuántos usuarios y equipos da servicio un LTSP o LDAP lo que tú tengas actualmente 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 tengo unos Prolian G7 con los que hacen de servidor LDAB tienen 8 GB y lo que tienen son dos teras para usuarios y dos teras para copia de seguridad directamente sincronizada directamente y después los servidores LTSP es el mismo modelo de servidor también el Prolian G7 que es de 4 núcleos un Xeon de 4 núcleos si no recuerdo mal ya tiene unos años este servidor y 16 GB de RAM y cuelgan de cada máquina de 18 a 20 clientes depende a ver no siempre todos a la vez ok no parece un dispositivo de servidores especialmente costoso ni potente no actualmente casi cualquier va a haber actualmente de hecho alguna vez he visto servidores mucho más potentes por 300 400 euros no más o sea solo mantienes un servidor no mantienes 18 20 o los que sean otra cosa es que con el edad las máquinas lo que tienen es su sistema su sistema por separado con lo cual ahí sí que hay que sí que hay que coger sí que hay que ir a hacer un pequeño mantenimiento pero bueno la ventaja es cara al usuario técnicamente con eso vas que te estrellas ahora ¿qué necesitas? pues eso tener la red muy controlada y tener esa disponibilidad de servidores y sobre todo los servidores fuera de las manos de la gente porque si se apagan los servidores la liamos así simplificando luego los podríamos meter a nivel técnico ahí me podría meter muchísimo más bueno vamos a dejar que nos escriban un comentario alguno si necesita ayuda ¿vale? en donde nos escuche y quería seguir con la siguiente pregunta Paco ¿qué ventajas tenemos para migrar a software libre? ¿por qué se debería de migrar un colegio a software libre? bueno yo hay muchas supongo que Javier tendrá más opciones yo creo que primero por la autonomía es un colegio que se hace autónomo cuando decide que es el dueño de su propia tecnología por el control porque efectivamente es el responsable de todo lo que se mueve dentro de de su centro yo creo que hay una tercera yo la tendría como director o como trabajador del centro sería el orgullo de estar en un sitio que no es uno más sino que es uno especial y estoy seguro que la libertad está en el fondo de todo bueno por otro lado aparte de ese margen tienes también el hecho de ofrecer responsabilidades lo que he dicho antes con respecto a los usuarios tienes tu espacio tienes tu usuario tienes este sistema te estamos enseñando que hay posibilidades no es todo lo que te venden los anuncios hay más cosas puedes elegir eso cara a los alumnos es un mundo es un auténtico mundo porque es que de verdad es muy triste vienen pensando que solo hay lo que hay en los anuncios es desesperante muy desesperante por otro lado hay un problema Paco tú me estás hablando de control es que desde las administraciones quieren retirarnos ese control y la línea la línea está ahí nos lo quieren retirar insisten en que dime perdón si si no es un debate un poquito más más largo porque es un debate sobre la educación y no tanto sobre Ubuntu pertenece a las otras hierbas claro pero la administración y detrás las empresas cuidado cuidado la administración y detrás las empresas por eso la autonomía de los centros el ser capaz de que la comunidad educativa sea la que se responsabiliza del tipo de educación que da etcétera etcétera eso estaba en el lucro de la reforma educativa en su momento y poco a poco poco a poco se ha ido pelando de manera que cada vez los centros son menos autónomos y controlan menos lo que lo que se hace dentro claro hay objetivos hay objetivos políticos etcétera etcétera al final de todo esto hay dos temas mira lo de la autonomía de centros yo estaba cuando salió ese concepto y desde el primer día se ha ido laminando ese concepto y se ha reducido a yo te doy el dinero y no me des problemas si hay triunfos es porque yo te doy poco dinero y no me des problemas eso también eso también pero curiosamente en los elementos críticos como es infraestructura como es disponibilidad tecnológica como es poder decidir pues quiero una línea más para hacer tal o decir mira es que el mantenimiento que me das no me llega haz una cosa déjame dame esa parte del presupuesto ya me gestiono yo y olvídate no 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 eso no si quieres renuncias al mantenimiento pero yo el dinero no te lo doy eso lo está pasando por otro lado ahí y me salto a las otras hierbas de pleno y vuelvo a vuelvo al terreno a ahí quedaban dos grandes bolsas de dinero público existían dos grandes reservas de dinero público era lo que no habían podido tocar a lo que no se le había podido meter mano que era por un lado toda la reserva pensiones por otro lado y seguridad social por otro lado educación era lo último que quedaba en el movimiento desde te hablo desde la época Reagan Thatcher por laminar y por privatizar pues estamos en ello estamos en ello directamente o sea hay que desmontarlo ¿por qué? porque es donde queda dinero de otra forma al sistema público está jibarizado totalmente quedan reservas ahí pues ese tipo de empresas van a por ello porque es donde tienen recursos y si después cuando acaben no queda nada pues no es su problema meto a la sanidad que se nos había escapado para algún sitio pero efectivamente yo creo que estoy muy de acuerdo contigo políticamente hablando de las otras hierbas desde hace unas cuantas décadas meterle mano a lo público ha sido algo fundamental para para el neoliberalismo dicho así de una forma sencilla y la educación desde luego era un saco donde había y además un saco donde había mucho dinero y donde había mucha posibilidad de adoctrinamiento y bueno yo creo que esto tiene que ver tiene que ver con los iPads tiene que ver con la tecnología tiene que ver con la libertad con el control con todo lo que estamos hablando ¿no sabías que los profesores somos unos adoctrinadores había una gente que decía eso me suena de haberlo oído alguna vez sí por ahí se oye sí no no precisamente es que es la idea y lo llevabas al principio la primera dosis es gratis bueno de hecho la primera dosis ni siquiera es gratis porque si entráramos con Windows alguna vez lo hemos hablado de a nivel técnico el problema de que cuando tú arrancas un Windows se conecta al solo y va solo con lo cual ya no es que sea gratis es que te si puedo seguir con el chiste te estás metiendo la droga en el colacao directamente ya no es que tengas que coger tú la primera dosis no es que la primera dosis te la enchufan sin que la quieras o no y a partir de ahí claro si quiero clientes seguros que me aseguro de tenerlos desde el principio desde que son pequeños pues te formo ese mundo y a partir de ahí ya va a ser muy 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 difícil salir cuando saques la bandera y digas mira es que yo quiero libertad para escoger claro tienes que darle libertad para escoger eso quiere decir que a mí también me tienes que dar margen estamos dando vueltas a lo mismo ya lo sé que soy muy cansino con el tema pero es que es muy muy desesperante de verdad y es muy triste por ejemplo cuando te encuentras departamentos que teóricamente debieran tener conocimiento o al menos aunque no supieran técnicamente saber que hay cosas que son posibles que solo hay que dedicarle horas y se nieguen ni a intentarlo ni a sentarse a hablar y eso es muy muy desesperante y eso pasa pasa a veces la verdad que es una suerte tener alguien como Javier aquí con su experiencia en este tema de migración a software libre Javier casi todos los colegios comienzan en Windows están acostumbrados a programas de Windows si hiciéramos una migración a software libre por ejemplo Ubuntu disponemos de alternativas a esos programas a todos a casi todos a pocos a muchos ¿qué problemas encontramos? A ver el 99% de trabajo que se hace en los centros actualmente a nivel administrativo no es un problema a ver estamos hablando de de libre office o en su caso si hubiera una absoluta necesidad de trabajar con formato que no diera que no quisieras preocuparte de maquetar bien documentos VPS no he probado VPS con lo cual tampoco sé por ejemplo si me ofrece las opciones que me ofrece la última versión de libre office de trabajar directamente con PDF firmado con de exportar a PDF de exportar a EPUB claro ahí ya no no lo sé no te sé decir pero sé que existe que es una suite que no es libre pero que sí que es nativa en Linux y que se puede utilizar y que dicen que dan muy pocos problemas a nivel de conversiones cuando tienes que relacionarte con Microsoft Office después por otro lado navegadores ¿cuánta gente utiliza en un Windows Internet Explorer o Edge? es que de hecho ya es leyenda eso solo se utiliza una vez para bajar Chrome o para bajar Firefox y a partir de ahí ya tiras por tanto eso no es problema a nivel de otras utilidades a ver yo no soy un experto en edición de sonido ni edición de vídeo pero por ejemplo estamos trabajando con el departamento de música todo lo que hacemos de sonido lo trabajamos con una Audacity y el Audacity es indiferente en qué sistema en qué plataforma utilices el vídeo lo poco que hago yo utilizo OpenShot porque hago muy poco no es un tema que toque y el OpenShot me va de sobras y el sistema de trabajo me va de sobras pero tienes editores de vídeo de la misma potencia o mayores a nivel de tirar sonido directo con el Mix que es el equivalente al Virtual DJ de Microsoft puedes hacer lo que te venga en gana incluso puedes hacer un streaming directo es que tiene la opción si tienes el servidor montado con lo cual tú podrías hacer radio en un centro con un Mix teniendo son dos pistas principales más seis samplers más el micrófono más una conexión externa necesitas de verdad piratear el Virtual DJ o pagar licencia al Virtual DJ entramos en robótica bueno es posible que en robótica haya una serie de problemas también digo que he estado en jornadas en las cuales yo he visto robótica funcionando en Linux no soy un experto no lo sé aquí tendría que venir gente que fuera experta pero no estoy diciendo que he leído un manual que dice tal no es que he visto la máquina arrancando con un Ubuntu y haciendo funcionar los robots sin el menor problema con lo cual y las impresoras 3D sin el menor problema con lo cual el problema es más de sentarse a ver lo que hay que hacer que no que no se puede hacer el tema Photoshop y GIMP esa es una guerra eterna yo me he encontrado llevo 15 años en esta guerra Photoshop es que el GIMP es que el 90% de las veces es no encuentro el botón porque la verdad es que es lo que haces yo he hablado con un fotógrafo profesional y su su bastión era que GIMP no editaba Fotos Raw ¿cómo? ¿qué? ¿qué? investigué un poco vale hay que instalar el paquete creo que es GIMP con eso ya sí edita Fotos Raw un poquitín de la gente habla por hablar a veces y eso hace mucho daño a ver no niego no niego que es posible y es bastante probable que Photoshop tenga una serie de automatismos brutales que simplifiquen el trabajo o que hay algunas opciones que las cuales GIMP no haya llegado es evidente estamos hablando de una empresa con un agente profesional dedicada a eso y GIMP no deja de ser un instrumento colaborativo si no tienes ningún experto que necesita una cosa determinada igual no se ha desarrollado pero bueno a ver por favor utilicemos un poquito la memoria y recordemos que pasaba en los teléfonos Android hace 10 años que tenían 4 cositas ¿por qué? porque no había mercado y no se había desarrollado cuando se había necesidad se desarrolló pero en vez de intentar desarrollarlo no lo tiro de aquí que ya está bueno lo que he comentado de Audacity Adobe tenía un editor de sonido que era igual que la Audacity pero con la mitad de rendimiento y que todo el mundo tenía pirateado un montón de emisoras locales con ese no recuerdo cómo se llamaba pirateado el caballo de batalla y ese sí que es serio AutoCAD igual que con robótica no lo sé no lo sé yo sé que hay material de CAD por defecto y por el resto de cosas que hay hasta qué punto AutoCAD pasa como con Photoshop hasta qué punto es que tiene de verdad tecnología desarrollada que es suya única y que no se ha logrado emular en el software libre o hasta qué punto estamos hablando simplemente de que tiene los automatismos preparados para que toques un botón no soy experto no lo sé yo casi apostaría por lo por lo segundo en general no veo problemas muy bien hemos visto cómo montar un centro educativo con con Linux hemos visto qué programas podrían usarse y Javi cómo están los profesores y alumnos ante una migración son reticentes lo cogen con los brazos abiertos cuál es el primer impacto y luego a largo recorrido cómo es esa experiencia el primer impacto es malo el primer impacto es malo sobre todo cuando no hay opción pues es hombre pero podemos mantener la máquina dual las máquinas duales con doble sistema básicamente lo que consiste es que aunque dejes un segundo de entrada van como locos a buscar a buscar el sistema Windows pero como locos te ponen la obligación que haces te la ponen de dejar ese dual pues lo dejas lo dejas a un segundo y en el Windows no instalas nada y mira mala suerte te vas ahí y tú sabrás lo que haces pero bueno una vez está montado sí que sí que te encuentras sí que la gente se da cuenta de que el sistema razonablemente no solo razonablemente sino es que funciona los que tienen más práctica se dan cuenta de que una máquina que les iba a pedales va bastante más alegre se dan cuenta de que se han dejado de olvidar de olvidar de los de los virus se han olvidado del tema se dan cuenta de que tiene un antivirus un antivirus sin antivirus por el típico problema de que de que se hace te lo marca como un autoran .inf muchos en los USBs y un USB que ha ido bailando por 50 sitios al meterlo en el Ubuntu se ven que aparecen un montón de ficheros ¿y esto qué es? esto pues mira virus, virus, virus las cosas funcionan si además consigues combinarlo con que al usuario al tener usuarios personales lo combinas con oye mira pues tú tienes tu nube tienes tu Dropbox o utilizas tu Drive o utilizas tu Mega o incluso alguno tengo tienes tu Nextcloud montado en tu casa pues mira pues en vez de andar arrastrando cosas para el otro como es tu espacio que no entra nadie más que tú con tu clave personal te lo pones lo sincronizas y te vienes al instituto con las manos en los bolsillos porque el trabajo lo tienes todo aquí mientras haya red el trabajo lo tienes todo aquí porque le sincroniza la nube y ya está ¿dónde viene el problema? pues cuando los chavales quieren jugar al juego tal y el sistema no les deja que ya sé que no se puede hacer que esas cosas nunca se hacen pero claro eso pasó cuando me parece que os lo expliqué una vez cuando empezó la digitalización había mucha gente que decía no es que los niños en clase están muy atentos no hacen ruido no los niños en clase el que está atento está atento igual y el que no está jugando es como si cogieras y les dejaras jugar una partida de cartas al final de la clase no te van a hacer ruido porque están jugando claro los generalmente los que más protestan de que esto va lento de que esto va mal que no me funciona suelen ser precisamente los que menos utilizan el equipo ni la red para trabajar suelen ser estos sí que te encuentras por ejemplo a la hora de hacer un trabajo con un poco un poco potente que por falta de formación por falta de práctica y porque en su casa muy poca gente da el paso pero hay gente que da el paso cada vez más pero demasiado poca por ejemplo trabajos de síntesis trabajos de investigación pues muchas veces te vienen con su equipo y en su equipo no han hecho el paso yo ha habido años que he ofrecido la idea de montar sistemas en USB para los bachilleratos y hay gente que los ha utilizado y se ha quedado encantada la vida hay gente el problema sigue siendo el mismo en casa es que claro mi juego es que mi tal es que mi el mundo de los juegos ahí presiona y eso lo hablamos y ahí Steam puede ayudarnos mucho bueno hay posibilidades siempre las hay un buen punto de vista Javi gracias y Paco David con Dragoriad ¿qué posibilidades de lucha tenemos ante estas tácticas comerciales de Microsoft Google Apple Paco ¿puedo decir yo una cosa y luego sigues tú? yo siempre puedes decir te lo resumo en una palabra venga no es resistencia es resiliencia directamente sí es moderna la palabra yo soy pesimista sinceramente soy pesimista yo creo que la batalla está muy perdida está muy perdida porque sí David contra Goliat pero además es que aquí funciona un poquito al revés Goliat no es tonto Goliat es muy grande Goliat son empresas que tienen una capitalización más alta que el PIB de muchos países por lo tanto soy muy muy pesimista ¿dónde creo yo que reside la única capacidad de resistencia en los estados? es decir si los gobiernos se decidieran de verdad por apostar por el software libre la batalla se reequilibraría pero no está fácil porque los gobiernos hoy en día en general en Europa están siendo más proclives a aceptar las tesis de las empresas y las tesis del control social que las tesis de la libertad y las tesis de de que la sociedad se autoorganice en ese sentido soy pesimista soy pesimista pero no me canso es decir yo trabajo lo he hecho muchas gracias en una empresa en la que el único ordenador con Linux es el mío y ahí estoy me considero Asterix lo voy a seguir haciendo yo siempre espero yo siempre espero que haya un cambio político suficiente como para que alguien cambie las cosas trabajo políticamente en algún partido que propunamos que eso sea así y llevamos en nuestros en nuestros programas que el software libre sea el único software posible en la administración pública porque lo contrario casi casi es una aberración pero sigue estando ahí por lo tanto posibilidades yo creo que pocas tienen que ver mucho con que al final los gobiernos decidan apostar seriamente porque si no las empresas tienen mucho dinero para intentar hacer que su voluntad sea la que prevalezca bueno a ver estoy bastante de acuerdo contigo Paco de hecho el problema sería que por qué las administraciones no lo hacen pues bueno de lo que hemos comentado antes desde los años 80 del siglo XX con esta dinámica que ha ido subiendo cada vez más es la línea general ahora la broma que os he dicho antes resiliencia bueno pues tuve diciendo pero yo te estoy demostrando cada día que soy capaz de hacer lo que puedo que se puede hacer que tú lo tienes más fácil ¿a qué precio? el problema es ese cuando empiezas a decir el precio es cuando te digo es que tú sabes mucho y tú eres bueno pues yo no soy ningún ingeniero informático yo soy alguien que me limito a tener curiosidad ahora si tú prefieres ser un insecto y obedecer de colmena pues adelante sigo obedeciendo a la colmena sí voy haciendo amigos por ahí ya lo sé última pregunta del tema si se os ocurre algo que pueda impulsar que pueda favorecer la adopción del software libre en la educación más de lo que hacemos no se puede más de lo que estamos haciendo ya en los centros no es posible el único problema es que seguimos dependiendo de que está la persona que controla y que muchas veces estás limitado al desarrollo que puedes hacer a pensar esto no lo puedo hacer porque si el año que viene no estoy el centro se hunde porque el departamento no le va a dar el servicio ¿y tenéis algún comentario así general sobre este tema o pasamos al siguiente? Paco ¿algo? estaba suspirando sobre sobre qué decir bueno a mí se me ocurre siempre hay que pensar positivamente cada la experiencia que estamos teniendo con este podcast la que tuvimos con la generación de perdón la organización de la bucón europea en algún momento nos teníamos que nos teníamos que proponer algún grupo de gente hacer yo creo que se lo dije alguna vez a Javier y a Fernando habría que habría que hacer algún tipo de iniciativa no sé si empresarial casi empresarial o como lo podríamos hacer para decirle a los colegios yo te puedo ayudar yo te puedo ayudar a convertir tu colegio a liberar tu colegio ¿sabéis lo que os digo? ¿no? decir algún un programa de trabajo concreto unos talleres concretos y un apoyo concreto algo que le dijese al colegio vale no te vas a encontrar solo te vas a encontrar con esta posibilidad pero eso no se puede hacer Paco se puede hacer desde un punto de vista amateur ¿no? Paco se puede hacer y existe el problema que hay es que necesitas primero necesitas por un lado un punto de vista amateur para el que en cuanto se te va un poco de técnica porque se nos va un poco de técnica ya ya uy 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 ya no quiero saber nada y por otro lado la presión de la administración es brutal la administración hay la presión y el miedo de las juntas el miedo de las juntas directivas y vale y si esta persona mientras esté fantástico y cuando no esté ¿qué pasa? cuando no esté van a venirme desde arriba diciendo espérate que ahora vamos a ayudarte si estaba pensando en los CPD fíjate en los centros de formación del profesorado en fin alguna vía hay yo estoy seguro que alguna vía hay igual que alguien ha colado ahí en Asturias nos contaba Marcos ha colado no sé de qué me está usted hablando sí pero seguro que la hay seguro que la hay yo conozco alguna iniciativa en Madrid en la parte que me corresponde lo que quiero decir podríamos ser proactivos en ese territorio intentar tener alguna sinergia a buscar algún grupo Marcos montando un colegio tú montando otro Fernando montando otro en fin son pequeñas acciones aisladas combate de guerrillas bueno de alguna manera había que intentar algo un pelín más organizado un pelín más más potente sobre todo que permitiese a algunos colegios arriesgarse a dar el salto pero eso eso Paco lo desactivaron cuando todos los proyectos Linux tenían que venir oficialmente desde los departamentos al venir oficialmente de los departamentos quedaba bajo control eso es lo que pasa por ejemplo en Madrid ¿cuál es? ¿Molinux? ¿o cómo se llama la distribución de Madrid? no recuerdo cuál es no tengo ni idea yo tampoco porque además como ya comentamos en algún podcast yo soy absolutamente contrario a todas estas distribuciones regionales culturales y dedicadas a la J en fin eso me parece pero te lo digo porque ese caso por ejemplo nos pasó que cuando estaba por salir la 16 si no recuerdo mal que nosotros teníamos la 14 ya no adaptada no es que incluso lo que tengo en servicio no se parece nada a la versión oficial que las versiones oficiales tienen su delito también entonces en Madrid que todavía tienen menos personal en educación manteniendo el programa de la versión Linux para educación en Madrid existe pero que igual tiene una o dos personas entonces sacó se salió la versión oficial cuando la 14 ya estaba casi fuera de servicio con basada en la primera versión de la 14 pero Javier es que el problema no va por ahí el problema no va por tener una versión que tenga en el escritorio un enlace a la agenda del profesor que no que no que el problema lo has dicho tú muy fácil ¿cuántos equipos tengo que montar? ¿de cuántas megas? ¿cuántos RAM? ¿cómo es la red? ¿cómo monto un perfil móvil de la edad? esos son los problemas tener una distribución claro tener una distribución Linux Ubuntu que tenga colorines bonitos y que no que ese no es el problema si me da igual que montes Debian que montes USE que montes Ubuntu o que te montes a pelo tú lo que tú quieras el problema es si yo te puedo ayudar desde el punto de vista social y organizativo y técnico a que tu instituto cambie a donde quiera cambiar y en ese sentido puede ser el Molinus el Australinus o el Gundilinus si me es igual si el problema lo tienes en el otro lado en el que yo tengo que convencer al claustro tengo que buscar cómo hacer las cosas tengo que poner un servidor bla 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 y eso yo supongo que los institutos que no tienen que no están centrados en hacer eso solo podrían saltar o los institutos o los colegios solo podrían saltar o solo podrían tener cierta facilidad para saltar si alguien le dice yo te puedo ayudar yo te puedo dar un planning de cómo se hace esto tú decías hace falta un verano pues mira el planning empieza el día 1 de agosto o el día julio no sé cuando empecéis las vacaciones y empiezas haciendo esto empiezas comprando estos equipos empiezas montando este servidor el edad empiezas montando esto empiezas haciendo esto otro empiezas dando un curso de pam 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 programa estandarización etcétera etcétera eso es lo que necesita yo creo necesitaría un centro educativo para poder tirar para adelante que además haya una distribución específica educativa pues seguramente ayudaría pero yo creo que no es lo importante si tienes razón buen planteamiento bueno una hora y pico ya hablando de este tema ha dado para mucho y vamos a saltar al siguiente tema aplicaciones de android en ubuntu phone repito ubuntu phone interesante leemos en el blog de la mirada del replicante que vports nos informa de la disponibilidad en las próximas semanas de una versión de ubuntu phone pre alfa con soporte para aplicaciones android como lo hacen con unbox unbox es viene de las iniciales android in a box y no es un emulador usa tecnología de containers para proporcionar por un lado mayor seguridad aislando android del resto del sistema y por otro mejor rendimiento en no depender de la virtualización o la aceleración por hardware en preguntas comencemos Paco ¿está un tufón herido de muerte? ¿o aún hay alguna esperanza con una alternativa a android cios por ejemplo podrían ser las aplicaciones de android la salvación? pues por partes está herido de muerte desde luego no es no es un cuerpo absolutamente vibrante hoy me he levantado muy pesimista en general ¿serían las app de android una buena salida? yo estoy convencido de que sí por experiencia personal no porque sea un vidente de lo que puede ocurrir en el futuro porque es difícil utilizar un teléfono vports ahora mismo para mí por ejemplo profesionalmente que he tenido que dejarlo de utilizar y utilizo un android porque no puedo tener las aplicaciones que profesionalmente necesito y no estamos hablando de whatsapp que al principio se habló mucho de whatsapp es que como no tiene whatsapp la gente no cambia bueno pues no tiene telegram que está muy extendido y eso de verdad no es el principal problema el principal problema es que si yo tengo un teléfono móvil y no puedo yo estoy hablando de un punto de vista profesional tengo un teléfono móvil o de un punto de vista personal y no tengo una aplicación capaz de entrar en mi banco para controlar lo que hago no tengo una aplicación para el metro de madrid que me es necesario para moverme por mi ciudad no tengo una aplicación para mailchimp que me permita controlar mis campañas de marketing no tengo una aplicación para reports de google que me permite controlar los accesos a mi página web y quien está entrando no tengo ninguna aplicación que no sea y lo digo de verdad con todo el dolor del mundo trivial porque si quitamos y en esto Marcos te tengo que dar la enhorabuena si quitamos a tu aplicación que nos ayuda a conducir vports ahora mismo y quito todas las que tienen que ver con los desarrolladores una estupenda terminal no sé cuánto pero eso no es de usuario final no tiene ahora mismo aplicaciones que hagan que el teléfono sea lo que es para el resto de los mortales una herramienta diaria para los no profesionales y una herramienta para los profesionales por tanto ¿vports tiene posibilidades? sí ¿tener aplicaciones Android en vports sería una buena salida? a mi modo de ver sí sería una muy buena salida y Javi como usuario de Ubuntu Phone desde sus comienzos ¿a qué achacas que se cancelase el proyecto por parte de Canonical? ¿fue fue la falta de de las aplicaciones de Android el que el móvil no se extendiese lo suficiente? ¿por eso lo canceló Canonical? no yo creo que lo canceló por culpa de los bandazos de Canonical de los cuales hemos hablado muchísimas veces la carrera de los móviles es una carrera de fondo es una carrera de fondo contra dos monstruos que son Google y Apple entonces la cosa de decir bueno se sostiene el proyecto y de momento no hay pero poco a poco ir ganando la gran queja no hay es que no hay pocas cosas bueno ¿con qué estamos con Ubuntu Phone? ¿con qué estamos? estamos con el Linux hace ¿cuánto? 15 años 20 años relativamente pocas cosas relativamente relativamente complejo si tienes seguridad tienes no estamos dando un paso atrás sino que se estaba abriendo otro frente y se estaba en los principios de ese frente pues bueno pues igual Ubuntu Phone pasa a ser lo que fue el BOS en su momento en los sistemas operativos un sistema operativo que podía que en su en su aparición podía partirse la cara tranquilamente con un Windows o con un con un Mac o con las primeras versiones de Mac estaba incluso mejor y que desapareció y ya la mayoría de nuestros oyentes ni siquiera sabrán de qué les estoy hablando pero el problema de la tecnología nunca de verdad nunca es estrictamente lo buena que es hay tecnología horrorosa que videos beta videos beta no no pero tecnología horrorosa que continúa hoy en día o sea de verdad que la calidad no lo es todo la usabilidad y la capacidad de que la gente pueda utilizarla en su vida diaria eso sí que es relevante si tú tienes un teléfono mira hoy en día por ejemplo desde el punto de vista hardware lo importante en un teléfono es la cámara digo en cuanto al coste sí es lo único que le importa a la gente en realidad claro claro entonces si tú tienes un teléfono estupendísimo con la antena estupendísimo de ta 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 pero no tiene una buena cámara la gente no lo quiere y no lo compra y si no lo compra fracasa porque esto es así los teléfonos no te los dan con la partida de nacimiento entonces o tenemos teléfonos que la gente puede utilizar para su vida diaria y la vida diaria en un teléfono Ubuntu Phone webports ahora mismo no es sencilla o no podemos dar la batalla esto es así no hay no es un problema de calidades es que el teléfono el iPhone es un teléfono estupendísimo pero es muy caro y el Samsung Phone y el Xiaomi Pan bueno mi impresión personal en general el hardware que nos venden es bastante malo pero si cumple con las expectativas suficientes y tiene la suficiente funcionalidad como para lo que yo quiero me puede ser útil si tenemos la dicotomía de usar software libre parece que esto es como el escritorio con la Microsoft Office por ejemplo o AutoCAD o Photoshop pero o usamos estos sistemas o estamos aislados de las aplicaciones de moda de las profesionales o incluso de las básicas queremos una alternativa libre pero entramos en la necesidad de usar esos programas privativos cierto Paco es decir lo necesitamos tenemos que o estamos aislados por ejemplo respecto yo cuando comencé con Ubuntu Phone Telegram no estaba tan tan extendido como ahora y yo lo noté noté un alejamiento igual hasta gané tranquilidad gané más oye focalizarme en las cosas que me importan eso era lo que te iba a decir la calma ¿no? si mira yo vamos a ver yo he utilizado el teléfono Ubuntu gracias a utilizarlo y a conocer Telegram porque todo estaba unido mucha gente a mi alrededor utiliza Telegram en mi empresa hoy en día se utiliza Telegram más que Whatsapp compañeros amigos familiares en fin bueno las peleas dan resultado y en este caso concreto mi pelea por pertenecer a este mundo está ahí por carácter soy una persona que me gustan este tipo de peleas yo tengo una casa con energía solar desde hace muchísimos años yo tengo un coche eléctrico desde que es posible tener coches eléctricos razonables es decir que yo sé lo que es vivir en un mundo que va a contracorriente pero no te puedes pelear contra todos a la vez contra todo el mundo a la vez tú no puedes estar absolutamente con un teléfono que te aísla que no te permite trabajar profesionalmente etcétera entonces tenemos que darnos un respiro tenemos que entender que hay veces que para poder seguir peleando hay que transigir en algunas cosas en mi opinión no es fácil no es fácil que un teléfono Ubuntu que a mí me parece fantástico que me encanta que tiene una usabilidad muchísimo mejor que Android Android me parece una basura desde el punto de vista tecnológico pero no tiene lo mínimo que necesito por lo tanto si eso mínimo estuviera a mí me permitiría seguir haciendo de Quijote seguir diciéndole a la gente pues no mira yo no tengo esa aplicación pero tengo 40 otras que son suficientemente buenas pero si no la verdad es que tengo pocas herramientas con las que pelear si es la más pescadilla que se mueve la cola si no hay usuarios no hay desarrolladores si no hay desarrolladores no se ven no hay usuarios y no se venden suficientes móviles etcétera etcétera claro es que alguien que haga como tú que eche ¿cuántas horas le habrás echado a tu navegador? yo no tuve vida social claro posiblemente claro ¿y qué te ha supuesto desde el punto de vista económico? claramente nada nada es muy difícil es muy difícil competir es decir que alguien diga venga yo ahora me voy a hacer aplicaciones interesantísimas cogiendo yo que sé lo que se me ocurriera yo tengo 4 o 5 ideas de cosas que se podrían hacer pero gratuitamente sin que nadie ponga un duro sin que es muy difícil sí es difícil es importante ojo yo no he encontrado nada como un app para Android todavía ¿vale? no hay alternativa una que sea con OpenStreet Maps que sea 100% bien libre no la hay me sorprende que no la haya igual es que los usuarios de Android no miran demasiado para eso y por ejemplo alguna que hay bastante mala igual pues un visual de mapas estar pues fritas negativos porque bueno esta interface es fea o tal pero realmente yo que creo que es importante yo hago las aplicaciones para mí mis aplicaciones las hago para mí en mi tiempo libre porque me gusta igual un app la comunidad de Vpors la comunidad de Ubuntu Phone ha sido demasiado ha tenido demasiado ímpetu ha sido única en ese sentido nunca he visto una comunidad tan vibrante como la de Ubuntu Phone era vamos poner tu mensaje en Google Plus y retweets por todos lados la gente comentando votándote la aplicación era increíble era la mejor comunidad que he visto nunca la de Vpors la de Ubuntu Phone pero a ver lo que claro eso implica un tiempo libre mío que a veces puedo no tener o tal y bueno yo las he creado para mí ¿por qué? pues una vez porque me perdí yendo a un pueblo así de claro y Ubriiter porque vi la posibilidad y dije oye me gustaría escribir mis posts para el blog cuando estoy de viaje en offline ¿cómo podría hacerlo? pues creé Ubriiter y bueno y igual lo he creado y Folder Color bueno Folder Color por mi novia ¿podéis hacer esto? digo ¿quién va a usar eso? yo no lo uso Folder Color a noise porque me gusta por ejemplo el sonido de la lluvia me concentra mucho entonces ¿por qué no pongo aquí algo poco intrusivo? bueno lo vas haciendo para ti ¿no? es lo bueno que al final luego también vuelven más desarrolladores y se mejora entre todos es lo bueno de este ecosistema del software libre y hace más de un año Canonica abandonó el móvil y se encarga la comunidad de Vports Javi ¿cómo lo ves? ¿ha mejorado? ¿ha empeorado? ¿es más libre de hacer cosas que igual Canonica no se atrevería? bueno hay muchísima más libertad de acción evidentemente ahora no hay un principio empresarial para lo bueno y para lo malo el recorrido es mucho mayor el problema pues si la comunidad salió muy muy fuerte y lo dijimos en su momento y había y hay posibilidades ¿cuál es el tema? de siempre cuando tenemos que trabajar por ingeniería inversa tenemos un problema grave y lo hemos tenido muchos años y lo tendremos y lo seguiremos teniendo si no se consigue que haya alguna máquina si es el movimiento que acaba de empezar y no nos engañemos acaba de empezar de no del software libre sino del hardware libre no coge un poco de impulso es complicado ahora si ese movimiento del hardware libre sigue con el impulso que lleva ahora mismo que está arrancando y que está funcionando y que se está moviendo y Ubuntu Phone se mantiene aunque solo se mantenga como ahora aunque no haga grandes desarrollos simplemente se mantenga yo creo que ahí puede haber algo puede haber algo porque ya no ya no habrá que pelear contra una caja negra a ver por dónde sale sino que ya podrás trabajar desde cero a ver por ahí qué es lo que podría salir bueno no sé si estoy muy 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 de acuerdo es verdad que que hubiera un hardware que que permitiese liberar todo el tema sería bueno pero de verdad que yo creo que ahora la pelea es una pelea de funcionalidad se podría sobrevivir desde el punto de vista software si el teléfono fuese atractivo para cualquiera vale y yo creo que ahí es donde es donde la cosa pierde pues es un poco volver al tema de lo que dijo Marcos antes el problema que ha habido con la migración con la creación del LTSP a los teléfonos los teléfonos que ya tenemos establecidos pero en el momento que saquen otro modelo diferente la gente se va a tirar a ese modelo diferente y volvemos a empezar desde cero el problema es ese que al no tener la base a tener que hacerlo todo por ingeniería inversa cada vez empezamos desde cero para mí bueno pero por ahora digamos hasta lo que yo sé la pelea de Vport está muy concentradita en ciertos modelos de hecho leí una noticia no hace ni un mes que yo creo que había por ahí alguna otra marca de teléfonos móviles de fabricantes que había elegido Vport como como uno de sus posibles sistemas operativos es decir ahí hay un trabajo que están haciendo y supongo que están haciendo bien mi impresión mi impresión porque he perdido me he tomado una cierta distancia porque como dice Marcos era una comunidad muy vibrante tan vibrante que a mí me volvía loco estaba en algunos de los grupos de Telegram y cada vez que abría el teléfono para ver qué pasaba había 600 mensajes y yo ese tipo de ruido no me gusta pero mi impresión de lo que está pasando en Vport es que están metidos en una pelea de supervivencia con la fundación que están queriendo crear que llevan ya muchos meses pero no hay no ha habido hasta donde hasta donde yo lo sé por lo menos en mi teléfono Vport que conservo tengo dos no ha habido ningún cambio sustancial de lo que se hizo hace un año a lo que ahora mismo tenemos en el teléfono por ahí me parece que van algunos de los problemas en los que o sea del estancamiento que yo veo de Vport es decir ¿a dónde va a ir este teléfono? en el sentido de qué va a poder ofrecer para que alguien que no sea un absoluto friki se comprase este teléfono en la casa de las carcasas yo que sé hay un problema ahí obviamente no es lo mismo que esté un chico que ha hecho todo por ingeniería inversa que es Marius y programando al 100% a como era con Canonical que había una plantilla de desarrolladores que ellos habían puesto toda la documentación tenían acceso a todo entonces bueno ya los primero por ahí respecto a dónde va me gustaría así decir que me comentó Diogo el chico portugués que vimos en Wuncon que Wuntofon tiene parte migrada a la base 1604 y el salto es muy significativo en cuanto a velocidades en cuanto se va a poder emular aplicaciones de Android todo eso es gracias a que la 1604 abre una puerta nueva opino como tú Paco es una batalla muy complicada demasiado yo creo que es que lo hacen bien ahora con las aplicaciones de Android porque es lo único yo creo que en lo que se sostentaba Selfies OS Selfies OS sigue sobreviviendo tiene una pequeña comunidad que la impulsa también pero ¿por qué? pues porque tiene compatibilidad con aplicaciones Android yo he probado Firefox OS durante tres semanas cuando no ahora cuando tenía cuando estaba en Ubuntu Phone dije a ver cómo es Firefox OS pensando migrar una app a él luego al poco cerró y Firefox OS era una pasada una pasada o sea un sistema operativo súper rápido no parecía web parecía local todo era muy 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 bueno y sin embargo cerró yo creo que hoy en día o está una una empresa muy fuerte detrás como Google o como Apple incluso Microsoft no consiguió meter los teléfonos así que yo creo que es una batalla demasiado complicada y última pregunta de este tema ¿os haréis aplicaciones Android en vuestro Ubuntu Phone si se pudiera? sí si las necesito sí si las necesito sí pero bueno que sea que la necesite claro muy bien perdón que sirve muy exagerado sí a mí concretamente ahora me extiendo un pelín más necesito eso para poder seguir manteniendo mi teléfono Vport desde un punto de vista personal y profesional si tuviera eso no tendría ni el más mínimo problema pero ninguno aunque perdiese algún tipo de calidad de velocidad o de tal que eso me importa menos ¿no? pero es imposible ahora tengo tendría que ir de hecho una temporada llevaba dos teléfonos no me gusta es un absurdo entonces sí yo sí las utilizaría sí me preguntaba un chico Tim me vio en Ubuntu Phone con un Android y con Ubuntu Phone bueno él me vio primero con el Android y me dijo ¿pero qué usas Android Marcos? es que tengo que estar mandando mensajes de WhatsApp a los dueños de los locales de dónde vamos cuántos vamos a qué hora vamos exactamente y tengo que tenerlos informados así que sí o sí ¿verdad? es decir a veces hace falta eso porque si no no te puedes comunicar simplemente claro porque tienes muchas dificultades yo tengo que pedir una cita médica en la comunidad de Madrid y yo tengo una aplicación app de Android yo no la tengo en Vports que tengo que pararme para encontrar un PC donde pueda entrar en la web donde no es que por favor aquí quien hubiéramos necesitado era Fernando que era quien nos podía haber dado la visión de Sailfish en otro capítulo pues damos por concluido el tema y vamos a pasar a las noticias Dell lanza nuevos portátiles con Ubuntu la nueva línea edición para desarrolladores de Dell consiste en la Dell Precision 3530 Dell Precision 5530 Dell Precision 7530 y la 7730 esta última es la estrella de la familia Canonical saca cada año camisetas de Ubuntu pero en este caso queremos hablaros de las camisetas de Ubuntu Francia que vende con un diseño precioso por solo 15 euros cerca de la versión Bionic Beaver como comprarlas en la web bit.ly barra 2 L mayúscula C mayúscula E minúscula A minúscula 7 Q y después de esta de este link tan farragoso nos vamos a una noticia un poquito que da pena Ubuntu se junta a Ubuntu y a Ubuntu Mate y abandona las imágenes de 32 bits primera jornada de programario libre Ubrimel Codi en la Escuela del Trabajo de Barcelona la Antigua Escuela Industrial el 27 de junio una jornada gratuita se aceptan ponencias el 17 de junio y podéis encontrar la información en http ubrimelcodi.com invitan a todo el mundo que esté interesado en el programario libre en el entorno educativo que vaya que colabore y que comparte muy buena iniciativa sí señor pues muchísimas gracias Paco un placer estar con vosotros siempre que podemos grabar y un abrazo enorme para Fernando que hoy no ha podido estar con nosotros para él y para toda su familia sí un abrazo muy grande de todos Fernando muchísimas gracias Javier bueno gracias a vosotros por la paciencia y bueno y Fernando pues no hay nada que decir estamos aquí para lo que necesite como siempre y muchas gracias a ti oyente por estar al otro lado nunca lo decimos pero nunca viene de más decirlo si te ha gustado suscríbete dale un like compártelo habla de nosotros invítanos a un café un día si nos ves por ahí nos vemos nos vemos en la siguiente un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.